Sumacumba, baby Me llegaron noticias Que te vieron con otra mujer Me dijeron que tú la besaste Y que no era la primera vez Pero yo traté de no pierdes Traté de no pensar en eso Traté de no pensar en qué eras tú Me llegaron noticias Que te vieron saliendo de bote Te decías caricias Que tus manos brotaban su pie Pero yo traté de no pierdes Traté de no pensar en eso Traté de no creer que eras tú Pero no puedo No quiero aceptar esta traición Pero no puedo Mi corazón merece una explicación No Ven y dime a la verdad que me quieres Ven y dime que no me fuiste bien Ven y dime que no le crea a nadie Ven y dime que yo me pongo que No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Ven y dime a la verdad que me quieres Ven y dime que no me fuiste bien Ven y dime que no le crea a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Que me perdiste que irás tarde para volver A correr Pero no puedo No quiero aceptar esta traición Pero no puedo Mi corazón merece una explicación Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste bien Ven y dime que no le crea a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Ven y dime a la verdad que me quieres Ven y dime que no me fuiste bien Ven y dime que no le crea a nadie Ven y dime que yo me equivoqué No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Que me perdiste que irás tarde para volver A correr No hay excusas para entender Ven y dime que no le crea a nadie Ven y dime que no le crea a nadie Ven y dime que no le creAN Que no le crean No hay excusas para entender Ven y dime que mana Ven y dime que no me fuiste bien Te quiero con esa mujer No hay excusas para entender Ya te va a tocar verte Tú me fuiste bien Solo acepta que me perdiste Que por ti me vuelvo a traer Ya no Te quiero con esa mujer Ven a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste infiel Ven y dime que no le crees a nadie Ven y dime que yo me quedo sé No me mientas que ya lo sé No hay excusas para entender Si me perdiste que ahí está donde van a volver Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Tanto no pude a dormir Quién era el que te ha enseñado El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te quiero que yo me acorrido A que te quede el mundo Para darte mi mano Pero hoy lo malo No pude correr contigo Te perdiste De un héroe a mi corazón Que se encuentre en estos tiempos Y peligro de su Dios De su queda revelado Pero con su propio amor Te perdiste De un catorce de mebrero Que comience el mes del héroe Y te renueve el año nuevo Te perdiste De lo que encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos Que en peligro de su Dios Y estos quedan serenatas Pero con su propio amor Te perdiste De un maldurce de pebrero Que comience el mes del héroe Y se renueve el año nuevo Te perdiste De lo que encontrarás En ningún otro lugar De un catorce de mebrero Que se encuentre en este corazón En peligro de su Dios Que se encuentre en algo diferente Por lo que no se muere la gente De un catorce de mebrero Menor de mi corazón, en peligro de mi decisión Quédate, quédate con mi recuerdo, quédate ¿Dónde somos? ¿Quiénes? Menor de mi corazón, en peligro de mi decisión Déjame decirte, nena, oye No quiero que vuelva Ya no puedo pasar Son macumba Déjame decirte, nena, oye No quiero ver Lo nuestro no puede ser Ya no es bastante de mí, no vuelvas Que este corazón cierra con cantado y se acabó Déjame decirte, nena, oye No quiero ver Lo nuestro no puede ser Si no me vuelvas a orar, te lloras con los te diré Déjame decirte, un enorme corazón Que se encuentre en esos tiempos Que el peligro de mi corazón, de esos que da ser el alza Pero con tu propio Te perdiste Tocándote de febrero Que comiste Déjame decirte, nena, oye Que el peligro de mi corazón, de ese alza Que el peligro de mi corazón, de ese alza De ningún otro lugar, de ese alza En ningún otro lugar Su macumba, baby